¡Gracias! 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 Ah, que no duró el tiempo que no fue acá y dieron que hablar Que se encontraba la gente en la origuita del bar En la cosa más graciosa que vivirá victorio Al hijo de niños caí con espiosa Y la pobre mi suegra y el sol que estaba ya media socia Con las uñas abuso, niño y cargada Se la vida ha seguido sin alcanzar Estaba la playa igual que una fea Vaya de San Pedro, lo que es la miseria Algunos gobieros, a Dios siempre adoró Si le bajó por los gobiernos y coló Mi suegra, mi suegra, mi suegra, mi suegra Se la vida ha seguido sin alcanzar A la ciudad de Dios, mi suegra, mi suegra A la ciudad de Dios, a Dios siempre adoró El rey de los gobiernos y suegra El rey de los gobiernos y suegra Se la vida ha seguido sin alcanzar Y el rey de la paz, mi suegra, mi suegra Y la vida ha seguido sin alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!